Este es el ejercicio que cambia drásticamente el cuerpo de los hombres mayores de 40 años. Si te gusta el vídeo por favor dame un like y suscríbete a mi canal para que puedas seguir haciendo vídeos como el que vas a ver a continuación. Hola soy Luis Bernadi, bienvenido a mi canal de LuisAlfa50. Durante todo este tiempo he recibido muchos mensajes de personas que se sienten frustradas porque hacer ejercicio supuso para ellas una pérdida de tiempo y de dinero. La semana pasada recibí un email de un usuario que me comentaba que llevaba 8 años en un gimnasio. Es normal que me dijera que estaba cansado física y psicológicamente y muy desmotivado. Realmente la culpa no es del gimnasio ni tampoco suya o quizás sí. Lo que está claro es que si algo no te trabaja entonces tienes que hacer algo diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora para obtener también unos resultados diferentes. Tengo que confesarte que no soy usuario de los gimnasios ni siquiera de pesas ni de máquinas y aunque a muchos les parece que esto no es cierto la realidad es esa. Hoy voy a hablarte del ejercicio que cambió mi cuerpo a los 50 años y que está ayudando a cientos de mis clientes a cambiar también el suyo. ¿Que cuál es el ejercicio? Probablemente habrás oído hablar del ejercicio con el propio peso corporal pero quizás no lo has visto en profundidad y no tienes muy claro qué beneficios puede tener para ti también. Hoy voy a aclararte esta duda y espero que cuando termine este vídeo y te muestre una rutina que tú puedes hacer tu perspectiva cambie hasta tal punto que seas consciente de las cosas increíbles que se pueden hacer con el propio peso corporal. En un solo vídeo es imposible que pueda explicarte todos los ejercicios disponibles divididos en grados de dificultad ni los cientos de rutinas con los que puedes variar tu entrenamiento dependiendo de tu estado de forma ni cómo gestionar la ejecución de cada uno de ellos para obtener el máximo rendimiento pero hoy sí voy a hablarte del ejercicio que ha cambiado drásticamente mi cuerpo y mi forma física en general. Te hablo de las flexiones, fondos o lagartijas. Sí, ya sé que sabes lo que son y probablemente no te gusten nada y quieres mantenerte alejado de ellas y realmente no te culpo. Si vas al gimnasio las flexiones no es uno de los ejercicios favoritos porque tenemos la tendencia a usar las máquinas y pesas disponibles que por cierto nada malo hay en ello. Sin embargo probablemente lo que no sabes es que es uno de los ejercicios más beneficiosos tanto para tu cuerpo como para tu mente e igual tampoco sabes cómo sacar el máximo rendimiento a este ejercicio para lograr un estado de forma superior. Hay más de 50 tipos de diferentes flexiones y justo en esta variedad está el motivo por el cual esta rutina es de las más completas que puedas hacer. Cada una de ellas involucra músculos diferentes de todo el cuerpo pero voy a ir más allá. Es uno de los ejercicios más poderosos de la parte superior que jamás ha existido. Vamos entonces con los 12 beneficios de hacer flexiones. Número uno, no necesitas nada. El gran atractivo de hacer flexiones es que no necesitas ningún tipo de material, solamente tu cuerpo, punto. Pero es que además puedes ejercitarte en cualquier lugar, en tu casa, en la oficina, en el parque, en la playa. Dos, aumenta tu tasa metabólica. Cuanto más practiques, más repeticiones vas a hacer y esto te lleva a una importante mejora de la parte superior de tu cuerpo, trabajando varios grupos musculares al mismo tiempo. Tu corazón trabajará más para bombear sangre y la respiración también se acelera. Vamos con el tercer beneficio. Aumenta la fuerza base. La forma de ejecutar correctamente las flexiones de brazo es mantener la columna en su posición natural y rígida, de modo que la carga se distribuya de forma segura a través de ella. Si doblas la espalda, tu zona lumbar sufrirá de hiperextensión, lo que puede dar lugar a lesiones. Aunque básicamente las flexiones trabajan principalmente el tronco superior, también fortalecen los músculos base que son los que trabajan la zona del core, abdominal, oblicuos y lumbares. Dependiendo de qué tipo de ejercicio también vas a trabajar la fuerza y resistencia general del cuerpo y también tu capacidad anaeróbica. Beneficio número 4. Trabaja los abdominales. Cuando te hablas de que las flexiones de brazo trabajan principalmente la parte superior de tu cuerpo, esto significa que vas a trabajar también tu zona abdominal hasta tal punto que no será necesario que hagas una gran cantidad de abdominales. Incluso hay ejercicios específicos en los que se involucra directamente toda la zona de tu core, que como te he dicho la componen los abdominales, oblicuos y también lumbares. Al trabajar también tu abdomen te ayudará a mantener una postura recta y también estable. Beneficio 5. Fortalece la espalda y la columna. Solamente con mantener el cuerpo rígido ya te ayudará a fortalecer la espalda. Con las flexiones de brazo vas a disminuir el riesgo de lesiones en la espalda y también en la columna vertebral. Beneficio 6. Serás más flexible. Posiblemente no habías caído en este beneficio pero las flexiones te ayudarán a extender todos los grupos musculares posteriores, hombros, homóplatos y clavícula, al mismo tiempo que expande los músculos isquiotibiales que se encuentran entre las piernas y los pies. Beneficio 7. Quemarás muchas más calorías. Las flexiones son un entrenamiento de fuerza y aunque pueda parecerte que con ellas no se quema grasa, seguir ciertas técnicas, formas o modelos de hacer una flexión unida con rutinas de intensidad te lleva a tener que poner mucha energía y consecuentemente a quemar calorías de una forma rápida y también muy eficaz. Beneficio 8. Aumenta los niveles de testosterona. Es especialmente a partir de los 40 años cuando se produce una bajada brusca en la concentración de hormonas en nuestro cuerpo. Los niveles de testosterona disminuyen y acumulamos más grasa especialmente en la zona abdominal. Las flexiones son un excelente ejercicio para acelerar nuestro metabolismo y por tanto mantener a raya la grasa abdominal en esta zona. Beneficio número 9. Aumenta tu masa ósea. Nuestra masa ósea disminuye con el paso de los años de forma natural y más especialmente a partir de los 40. Esta pérdida de masa ósea puede con el tiempo terminar en osteoporosis y huesos débiles y ser más propenso a sufrir fracturas. Si te alimentas de forma saludable y sigues una rutina constante de flexiones puede ser muy útil para mantener a raya enfermedades como la osteoporosis. Beneficio número 10. Tu estado de ánimo mejora. Realizar flexiones tiene un impacto positivo sobre los nervios por lo que es un método excelente para mejorar tu estado de ánimo y también tu vitalidad. El motivo es que con este tipo de ejercicios se estiran los músculos y los nervios que contribuyen al estrés y la tensión del cuerpo. Las flexiones calmarán tu cerebro y te ayudarán a tratar la ansiedad y los síntomas de depresión. Beneficio número 11. Ves los progresos muy rápidamente. Para tener éxito en tus rutinas de flexiones olvídate de hacer 100 flexiones el primer día. Lo sé, la euforia que sentimos cuando comenzamos un nuevo reto es difícil de frenar. Sin embargo, no sólo esto es prácticamente imposible que lo consigas sino que también correrás el riesgo de sufrir alguna lesión. Son muy duras cuando empiezas pero también son muy agradecidas. La mayor parte de mis clientes del método fitness alfa 50 que tienen sobrepeso y llevan mucho tiempo sin ejercitarse no son capaces de hacer más de dos o tres flexiones pero pocas semanas después ya están con sus cuatro series de 10 repeticiones. Lo único que debes hacer para comenzar con buen pie en esta nueva rutina es tumbarte en el suelo e intentar hacer un par de flexiones. En el momento en el que sientas que no puedes hacer más finaliza el entrenamiento sin ningún tipo de remordimiento. Fuiste capaz de hacer cuatro, llegaste a seis. Sea cual sea el número de flexiones que hiciste estará bien. Quiero decirte que si tienes un poco de voluntad por muy difícil que lo veas al principio tienes que saber que vas a lograr resultados muy rápidamente lo cual te animará a continuar ejercitándote. Beneficio número 12. Es divertido. Te animo que lo pruebes. Como te he comentado en el apartado anterior es una rutina en la que vas a ver resultados muy rápidamente. Hay tantas variedades de flexiones que es imposible que te aburras de hacer siempre lo mismo. Es una rutina perfecta para cualquier persona tanto si quieres bajar de peso, si hace mucho tiempo que no haces deporte, si quieres dar un salto de calidad o estás aburrido de hacer siempre los mismos ejercicios. ¿Cuáles son las flexiones recomendadas para comenzar con esta rutina? Modificando los parámetros del ejercicio tienes decenas de variantes para lograr objetivos distintos. Según el tipo de flexión que realices no solamente trabajarás en una zona determinada, no, una determinada zona muscular sino que puedes al mismo tiempo potenciar tu capacidad anaeróbica, tu fuerza, tu resistencia, potencia y también la flexibilidad. Pero si tú quieres introducirte y comenzar te aconsejo que comiences con las flexiones clásicas. Estas son la flexión de apertura media, y también flexión estrecha. Y para que te quede claro cómo se ejecutan y la rutina con la que puedes comenzar voy a darte una clase práctica. Así que permíteme que me prepare y nos vemos ahora mismo en el parque. Venga, nos vemos ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí en la clase práctica. Lo cierto es que hay más flexiones de las que te puedas imaginar. Ahora bien, si tú te quieres iniciar en esta rutina te aconsejo que comiences con las tres flexiones clásicas que son la de apertura ancha, apertura media y apertura estrecha, ¿ok? Yo ahora te voy a poner un ejemplo de cómo tienes que ejecutar las flexiones. Muy importante, es mucho mejor hacer tres flexiones bien hechas que no diez de cualquier manera, ¿ok? Si quieres obtener todos los beneficios de este tipo de rutina te aconsejo que prestes mucha atención a la técnica, ¿vale? Así que voy a ponerte primero un ejemplo de cómo se tienen que hacer y luego también un ejemplo de cada una de las rutinas que te acabo de comentar. Bien, vamos allá, venga. La flexión se tiene que realizar siempre con el cuerpo totalmente rígido. Es decir, de esta manera, ¿ok? Rígido. Fíjate el tronco tiene que estar completamente rígido. Lo que no vale es hacer una flexión así. Esto no es una flexión, ¿ok? Siempre el cuerpo rígido y con el culo levantado por arriba tampoco, ¿vale? Cuerpo rígido. Entonces ejecutamos una flexión tocando con la barriga en el suelo y levantamos, ¿eh? Muy importante también. Fíjate que el codo hay que bloquearlo completamente. Lo que no vale es hacer una flexión de esta manera. Esto no son flexiones, ¿vale? Siempre, siempre bloqueando lo que es el codo, de esta manera. Tocamos con la barriga en el suelo, ¿eh? Ligeramente y levantamos hasta bloquear lo que es el codo. ¿Me fijas? Esa sería la forma correcta de ejecutar la flexión, ¿eh? Así, perfecto. Como os digo, que no os preocupe hacer dos o tres flexiones. Lo importante es hacerlas bien. Una de las características que tiene este tipo de rutina es que en muy poco tiempo vas a ver resultados. ¿Ok? Hazme caso. Bien, entonces empezamos con la flexión de apertura ancha. La diferencia está simplemente en la diferencia de anchura de los brazos con respecto al tronco, ¿ok? Entonces, para la apertura ancha lo hacemos de la siguiente manera. Voy a colocarme en las dos posiciones para que lo veas, ¿ok? Fíjate. Colocamos los brazos de esta manera. Siempre bastante más fuera de lo que es la perpendicular del hombro. Fíjate qué distancia hay, ¿eh? ¿Ok? Esta sería la ancha, ¿eh? Entonces, lo mismo. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Si nos ponemos del otro lado, sería así. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. ¿Ok? Después está la flexión de apertura media. Que es simplemente cerrar un poco lo que es la anchura de los brazos, ¿eh? Te lo voy a poner para que veas la diferencia. Así es la ancha, así es la media, ¿ok? Lo mismo. La ejecución es exactamente igual, ¿ok? Voy a ponerme de lateral para que lo veas. Ok. Esta sería la apertura media. Y después, la más difícil de todas, que es con la apertura estrecha. A ver, si tú te vas a iniciar en esta rutina, te aconsejo que la estrecha, que es prácticamente con las manos en diamante, al principio no vas a poder hacerla. Entonces, mi consejo es que poco a poco vayas cogiendo fuerza, vayas aumentando el número de repeticiones y comiences con una apertura más ancha, ¿no? Voy a ponerte los ejemplos. Apertura ancha, ¿ok? Apertura media, ¿ok? Y luego la apertura más estrecha, pegas el codo aquí al costado, de esta manera, ¿ok? Y empiezas a hacerlas así. Bien, me voy a poner de lateral para que lo veas. ¿Vale? Fíjate. La ejecución es exactamente la misma. ¿Vale? A medida que vayas aumentando el número de repeticiones, vayas cogiendo más fuerza, bueno, pues lo vas estrechando cada vez más hasta que al final consigas hacerlo de esta manera. Fíjate. Coloco lo que son mis brazos así, ¿eh? Que sería la apertura estrecha. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. ¿Ok? Estas serían las tres flexiones clásicas. Digo, tengo mucha paciencia, que no te importe hacer solamente una o dos flexiones. Hay mucha gente que empieza haciendo solamente una y se frustra bastante, pero realmente hazme caso, que no te importe, porque eso es cuestión de un par de semanas. Además, ya te veo yo haciendo cuatro series de cinco repeticiones y al cabo de un mes ya estás haciendo cuatro series de diez repeticiones como mínimo. ¿Ok? Acuérdate, muy importante. Si quieres, hay problemas, un consejo que te voy a dar finalmente, un consejo que te voy a dar referente al dolor de muñecas, porque hay mucha gente que, bueno, pues a la hora de hacer flexiones y de acumular repeticiones, pues tiene un dolor como en las muñecas. Muy importante. Lo que son las manos, para eliminar lo que es la tensión de las muñecas, cuando hagas las flexiones, simplemente llévalas un pelín hacia el exterior. Esto descargará bastante tensión de las muñecas y será mucho más fácil de ejecutar. ¿Ok? Como te digo, empiezo por una repetición de cada tipo y mira a ver cómo vas. O incluso dos repeticiones de cada tipo de flexión que te acabo de mostrar. ¿Ok? Es muy importante que de una semana para otra, bueno, pues aumentes el número de repeticiones y aumentes el número de series. Por ejemplo, eres capaz de hacer solamente tres, quédate en dos y haz dos de la ancha, dos de la media y dos de la estrecha. ¿De acuerdo? Anota los resultados, porque ya verás como muy, muy pocas semanas obtienes resultado. ¿Ok? Vamos a por ello y venga, hazlo porque es un ejercicio fantástico. Poco a poco en otros vídeos te he mostrado más rutinas para que te des cuenta de la cantidad de variantes y de ejercicios que tienen las flexiones. ¿Vale? Venga, voy a seguir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y por favor, compártelo con tus amigos y dame un like. Gracias. Chao. Gracias.